Música Yo soy Juan Carlos Sánchez Astorga, hijo del propietario del balneario Suspiro, que está en Islán del río Nayarit, al sur del estado. Aquí estamos presentándoles el balneario para que vengan a conocerlo y disfruten un rato agradable aquí con su familia. Música Hace aproximadamente 12 años, a partir de que mi papá tenía ya piensos de poner un balneario, se nos fue dando un balneario familiar. Empezamos con un chapoteadero y una alberca sencilla, sin ningún tobogán todavía, para el pueblo de aquí de Islán del río. Y fue evolucionando poco a poco, año tras año, quisimos ir mejorando para dar un mejor servicio. Traer cosas nuevas, traer toboganes, chapoteaderos, resbaladillas, Es algo que no haya aquí. Mucha gente no tiene cómo salir fuera a grandes balnearios y lo tuviera aquí un poco más pequeño, pero tuviera todo. Prácticamente dentro de Islán del río Nayarit. Música Es aproximadamente tres cuartos de hectárea. Tenemos cuatro albercas ahorita, cuatro toboganes, dos resbaladillas grandes, un chapoteadero, una alberca mediana, otra más pequeña y una grande para nataciones. Y tiene una resbaladilla grande para gente mayor, ya un poco más profunda. Contamos con palapas, cancha de fútbol, cancha de voleibol. Y tenemos asadores disponibles para todo mundo, que no se cobra absolutamente nada más que concentrada, para que la gente venga a disfrutar un rato de tranquilidad y no ande cargando cosas, ni venga con que vamos a ir a rentar mesas o traer mesas, nada de eso. Todo lo demás puede pasar, desde alimentos, refrescos, hay asadores, como les contaba, para que ustedes estén su carne asada, pueden tomar los asadores que gusten, camastros, tomarlos, no se rentan los camastros, pueden tomar el que quieran para estar en mayor cómodo. Muchas personas vienen a hacer sus primeras comuniones, bodas, bautizos, y se les da precios especiales a esas personas. Nuestro trabajo es atenderlos en el balneario, aquí nos interesa la comodidad de las personas. Muy bien, aquí tenemos a mi hermana y a mi mamá, que vienen siendo parte fundamental de aquí del negocio del balneario El Suspiro, de Islán del Río, el cual les mandamos un afectuoso y gran saludo a toda la gente que se encuentra en Estados Unidos, para que venga y nos acompañe aquí. Será muy bien recibida y les aseguramos que no se van a arrepentir. Les mandamos un saludo a todos los mexicanos que están en Estados Unidos, especialmente a mi hermana. Ay, otra vez. ¿Hace cuánto que se fue su hermanita? Cuatro meses. Sí, estuvo acá y se tuvo que ir. Sí. Bueno, pues allá la van a estar bien. Y se fue con sus hijos, ajá. Y aquí los esperamos y esperamos que estén bien todos y que se echen una vuelta para acá. Eso, va a ver que pronto va a regresar su hermana. Ojalá. Ándele pues. Gracias. Ándele. Ándele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!